Sonido Constelación 82 En la ley 7 Van a toda la organización de WC-Lisma San Bartolom del Congreso Vamos a ver esta noche Si tuvieras quedado Vácila En la ley 7 ¡Vácila! 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 Sonido Constelación 82 Es un rato de diversiones rato De locura fabulosos primos salinas Hasta la sepultura en el asesino Y el pochón del chico balo Callejero este hombre de Tres ¡Vácila! Vamos a la vuelta ¡Que nos acompañe a Toluca Maracota! ¡İnalcanzable! ¡Pauquenlocos! ¡Pauquenlocos! ¡Los chapitos con cincuenta y nueve! ¡Cazo never! ¡Venga, rebeldes! ¡AY, toda la vida! ¡ spheresal week! ¡Amor! ¡Sí te hubieras quedado! ¡Échale un sabor! ¡Ven! Para mi compadre Quisenier, para mi compadre Quisenier, todos los autos desde el 28, barritos del 82, el Choreme. Amor, si no hubieras quedado, pero que te pise con él para ser su mujer, él no sabe que tú jamás. Echale un sabor, ritmo, porque ya está en fin, para el poquecito 17, ché, para el pocholo. Dándole la foto a quien no se comiera esta noche, gracias. Dándole la foto a quien no se comiera esta noche, gracias. 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 Gracias.